La Cumbia Vamos a ponerle sabor y alegría a este programa, sí señor El tema se llama, se titula, el tema de la cumbiamba ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor de la cumbia! ¡Sí señor! No la conocí en la cumbiamba ¿A dónde? Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó cómo se amaba ¿Cómo dice? Cumbia, cumbiambera Cumbia, cumbiambera Y no la cumbiamba que escandela ¡Sí señor! Si sea cumbiambera Baila sabrosito esta cumbia que es mi tierra ¡Venga el sabor señores! Oye el rico Oye el sabor ¡Saproso! ¡Rigo! 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 Yo la conocí bailando ¡Cumbia, cumbiambera ¡Sí señor! ¡Era tan hermosa cual la noche! ¡Qué lástima señores! Siempre beso con derroche ¡Puramos señores de román! ¡Sí señor! Cumbia, cumbiambera Todo lo que inicia Todo lo que inicia Todo lo que inicia Esa sabrosito Tiene que acabar ¡Sí señor! Es candela Cumbia, cumbiambera Cumbia, cumbiambera Todo lo que inicia Esa sabrosito esta cumbia de mi tierra ¡Venga la cumbiamba! ¡Ritmo! 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 ¡Sustido! Cumbia, cumbiambera ¡Sí señor! Y entre besos y besos con derroche Juramos sellar este romance Así es Cumbia, cumbiandera ¡Lástima! Baila sabrosito la cumbia Para que escandela Cumbia, cumbiandera ¿Cómo dice? Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Escucha el ritmo y el sabor Ritmo Y entre besos con derroche Juramos sellar este romance ¡Sí, señor! Baila sabrosito la cumbia Para que escandela Cumbia, cumbiandera Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Cumbia, cumbiandera! ¡Otro cachito dice! ¡Cumbia, cumbiandera! 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 Cumbia cumbiandera, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Cumbia cumbiandera, toda mi gente de Lofa Bonita hoy Cumbia cumbiandera, toda mi gente de la Morelos Suave, suave Cumbia cumbiandera, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra Ahora si ya se va Ya se va Cumbia cumbiandera, cumbia cumbiandera, dice un saludo para el compadrito Francisco Cumbia cumbiandera, esta cumbia cumbiandera, esta cumbia cumbiandera, ya se va Cumbia cumbiandera, cumbia cumbiandera, cumbia cumbiandera, agotizas ya Bueno pues seguimos alegrando más galleros Continuamos adelante con ustedes Continuamos adelante con más música, si señor Sonido Fugitivo Fugitivo Fugitivo